preparación para cada día de la consagración yo me dedico y consagro el sagrado corazón de nuestro señor jesucristo le entrego mi persona y mi vida mis acciones penas y sufrimientos para no querer servirme de ninguna parte de mi ser sino para honrarle amarle y glorificarle esta es mi voluntad irrevocable ser toda de él y hacerlo todo por su amor renunciando de todo corazón a todo cuanto pueda disgustarle te tomo pues corazón divino por el único objeto de mi amor el protector de mi vida la seguridad de mi salvación el remedio de mi fragilidad y de mi inconstancia reparador de todas las faltas de mi vida y me asilo en la hora de la muerte sé por tanto corazón bondadoso mi justificación para con dios padre y aleja de mí los rayos de su justa indignación corazón de amor en ti pongo toda mi confianza pues aunque todo le temo de mi debilidad todo lo espero de tu bondad consume pues en mí todo lo que pueda desagradarte o resistirte que tu amor se imprima tan profundamente en mi corazón que no pueda jamás olvidarte ni verme separada de ti te ruego encarecidamente por tu bondad que mi nombre esté escrito en ti pues yo quiero construir toda mi dicha y mi gloria en vivir y morir como esclava tuya amén meditación día 9 misterios divinos que contiene mi sagrado corazón un día más en tu vida día de gracia y bendición has venido a encontrarte conmigo te estaba esperando porque una lección de amor te llevará de nuevo a descubrir las riquezas insondables de mi sagrado corazón has emprendido el camino de austeridad el camino angosto que te lleva al cielo no te detengas continúa la marcha presta suficiente atención a mis palabras no dejes que nada ni nadie te distraiga es nuestro encuentro de amor nuestra divina cita por eso abre tus oídos a mi voz ensancha tu corazón para que recibas mi amor y mi ternura de manera copiosa 1 el amor a mi sagrado corazón debe ser puro y sin mezcla hijo amame en plenitud conságrate a mí y verás como tu vida empieza a tener sentido descubrirás el gozo la paz duradera espero recibir de ti un amor eternamente puro eternamente puro amame como a tu dios como al amo y señor de todo cuanto existe amame como al rey de reyes al rey del más alto linaje que se encuentra en la hostia consagrada amame con todas las fuerzas de tu corazón no quiero recibir de ti un amor imperfecto un amor manchado teñido de nubarrones oscuros así como yo te manifiesto un amor radical un amor dado con generosidad espero que tú me respondas de igual manera 2 el amor a mi sagrado corazón debe ser libre y sin reserva a nadie obligo a seguirme doy el libre al veldrío los hombres libremente optan por por el camino del bien o del mal por el camino que lleva al cielo o al infierno los hombres son libres en aceptar mi amor o en rechazarlo en este día entrégate a mí libremente y sin reserva alguna mira mi sagrado corazón se haya envuelto en una llama de amor divino quiere abrazarte sumergir tu espíritu en un idilio de amor 3 el amor a mi sagrado corazón debe ser desinteresado en cuanto a los dones divinos muchos almas buscan los dones del señor y no al señor de los dones no busques lo extraordinario lo verdaderamente extraordinario es el encuentro en el sagrario me he quedado en todos los tabernáculos de la tierra hasta la consumación de los siglos búscame desde el silencio la soledad de mi sagrario allí te encontrarás con el milagro más grande de los milagros mi divino corazón vibra y late de amor en la hostia consagrada tu amor por mí debe ser un amor plenamente desinteresado no busques recibir recompensas en la tierra la recompensa la recibirás en el cielo pero si me amas si me desmuestras un amor real vive de acuerdo a mis enseñanzas siguiendo las directrices del evangelio de mi iglesia amada no busques dones extraordinarios busca más bien alcanzar la santidad desde lo pequeño cumple con tus obligaciones de estado y darás beneplácito a mi sagrado corazón 4 el amor a mi sagrado corazón debe ser perseverante continuo y sin interrupción decídete a dejar todo por mí decídete camina conmigo te enseñaré el lugar donde vivo decídete cortar de raíz con el pecado sé extremadamente perseverante ya te he propiciado nuestro gran encuentro ya no eres el mismo has descubierto en mí lo que buscabas hoy toma la decisión de perseverar hasta el final aún te falta mucho camino por recorrer por eso avanza mira siempre hacia adelante en mi sagrado corazón encontrarás la escuela del amor divino porque quiero hacer de ti discípulo aventajado en sabiduría discípulo que tiene como norma y constante en su vida perseverar hasta el final para alcanzar el cielo la salvación del alma 5 el amor a mi sagrado corazón debe ser fiel hijo no me cambias por nada ni por nadie mi amor no tiene comparación mira mi divino corazón herido traspasado por la lanza de ingratitud algunas almas llamadas a la santidad a vivir más cercanas a mí me han cambiado se han separado del camino que les lleva al cielo hoy proponte serme fiel hasta la muerte en este día quería despertar en ti la santa curiosidad de escudriñar los misterios divinos que contiene mi sagrado corazón haz oración acompáñame si puedes algunos minutos en el sagrario allí los latidos de mi sagrado corazón exaltarán tu corazón de gozo allí me sentirás allí renovarás tus fuerzas para proseguir la marcha emprender el camino de la cruz y vencer al enemigo terminamos con un padre nuestro un ave maría y un gloria padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era un principio y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén